qué pasó muchachones estamos en el turno 114 con inglaterra a ver tenemos un puesto bárbaro allá arriba y por alguna razón le falta vida a nuestra ciudad que está pasando vamos a seguir trayendo este señor y por acá hemos terminado la zona industrial que creo que ni adyacencia tiene no tiene nada de adyacencia yo creo que vamos inmediatamente ahora por por el taller ahora tenemos bonos de construcción la producción de constructores pues la verdad es que no por aquí tenemos este hijo de su puta madre que no se quita me cago en su puta madre de verdad que me cago en su puta madre mientras que por acá vamos a ver me gustaría sacar la promoción con unidades que no tengan promoción aquí vamos a lo que vamos a cortar esto pero hasta que más no se esté y este arquero pues podemos mandarlo acá para apoyar entonces vamos a con esta señora pues a no hacer mucho eh o sea podría comprar esta casilla de aquí podría comprar esa casilla de ahí para mejorar estos estos peces pero no sé si realmente se va a hacer la diferencia tenemos problemas de casas en dos ciudades aquí es una que en dos turnos está arreglado y acá en cinco turnos entonces vamos hacia acá y yo creo que aquí debería de regresar para seguir explorando esta parte de acá nuevamente este constructor que no sé qué hacer con él en 20 turnos se expande hacia hacia acá está jodidón está jodidón a la cosa deberíamos de venir a cortar todo esto y yo creo que vamos a venir a cortar todo esto una vez que acabemos aquí de cortar esto con magnus vamos a transferir a magnus a sheffield y vamos a cortar todo esto de aquí señores entonces si no es por el momento vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno